HCH desaparecidos Se le hace un llamado a Nancy Graciel Álvarez Paz. Su madre, María Lourdes Paz, desde hace 31 años no la ve. Ella asegura que su padre se la llevó y no volvió a saber más de ella. Si usted tiene información de ella, puede llamar al 98 47 44 19 o al 94 36 50 32. Celestino Isidro García, de 86 años de edad. Él padece de Alzheimer. Sus familiares aseguran que él desapareció yendo hacia el Mall Premier. Si usted lo ha visto, puede comunicarse al 32 22 60 31. Ella es Lexa. Se encuentra desaparecida desde el pasado lunes. Si usted sabe del paradero de ella, puede llamar al 33 06 04 93. José Andrés Argueta, desde hace cuatro años desapareció. Su mamá está muy enferma a causa de eso. Si usted sabe algo de José, puede llamar al 98 08 88 81. Carlos Daniel Ascenso, desaparecido desde el pasado 11 de enero. Sus familiares aseguran que desapareció de la colonia Cerro Grande. Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 98 22 62 60. Él es Martín Durón. Sus familiares están muy angustiados, por lo cual solicitan información y que usted la brinde al 87 99 32 86. Si usted tiene un amigo, vecino o familiar desaparecido, puede enviar la información vía WhatsApp al 98 46 18 36. Con ayuda en edición de William Padilla para HCH, Marcia Lanza.